Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Disfruta. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego sana mis heridas, restaúrame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor visita hoy mi vida cámbiame Señor y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu Dios manda lluvia, el rocío de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor Manda la lluvia Por los hilos de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy, Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cambiame, Señor Manda la lluvia 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 Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guía santo mostró Que Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá Que el tiempo llegó Los redimidos saldrán Al llamado del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su confianza Su confianza nos mostró Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes Sobre las nubes Sobre las nubes vendrá Sobre las nubes vendrá Nuestro Dios Nuestro Dios Él vendrá Llamada Él viene a buscar Todos los cuerpos Se transformarán Un nuevo tiempo Se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Y Señor de señores Su nombre amada le viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios ¡Una vez más! Él vendrá, nuestro Dios ¿Cuántos pueden gritar hallelujah? Él vendrá, nuestro Dios ¡Aplausos! 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 Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos por nuestra alabanza Al Dios de los cielos Vestido de honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos Poderoso, proclamamos tu grandeza y tu poder ¡Nadie como tú! ¡Nadie como tú! ¡Nadie como tú! ¡Aplausos! 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 Al Dios de los cielos vestido con gloria y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alamaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes, oh mi poder de castillo fuerte Te adoraremos por tu fidelidad No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú Que haga las cosas que haces tú No hay nadie, nadie como tú Te saltamos poderosos Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes, omnipotente Castillo fuerte, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Puesen un grito de júbilo! ¡México, ¿quién vive? ¡El sucesivo! Con tus palabras en mí Quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Veñas perfecto mi camino Viviré junto a ti Se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti Oh, 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 oh Se trata de ti, Titan Pon tus palabras en mí, quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños, quiero estar cerca de ti Vengas perfecto mi camino, viviré junto a ti Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración, se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración, se trata de ti, de ti Vivo solo para ti, vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Yo solo vivo, yo solo veo, vivo solo para cumplir tus sueños Se trata de ti, de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración, se trata de ti, de ti Se trata de ti, mi adoración, se trata de ti, mi adoración, se trata de ti, Jesús Mi adoración, se trata de ti, mi adoración, se trata de ti, de ti De ti, de ti De ti, de ti Vamos todos con las palmas esta noche Y vamos a adorar al Rey de Reyes Y Señor de Señores Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Y como no he de alabarte, oh Dios Si ha sido todo para mí Si ha sido todo para mí Como no he de cantarte, oh Dios Si ha sido todo para mí Si ha sido todo para mí Si ha sido todo para mí Todo para mí Cantaré, 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 celebraré ante ti Cantaré, 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 cantaré para alabarte Los cielos proclaman tu gloria Los cielos proclaman tu gloria Los cielos proclaman tu gloria Los cielos proclaman tu majestad Como no he de alabarte, oh Dios Si ha sido todo para alabarte, oh Dios Si ha sido todo para mí Si ha sido todo para mí, si ha sido todo para mí Cantaré, 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 cantaré Cantare, danzare, celebrar ti Cantare, danzare, que no se vale Cantare, danzare, cantare, danzare, celebrar ti Cantare, danzare, vire para la parte Cantare, danzare, aleluia Cantare, danzare, celebrar ti Cantare, danzare, vire para la parte Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Aplaudimos esta fidelidad incomparable Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed de tu presencia Queremos paz de ti Jesús Paz de ti Música 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 Yo quiero ver tu gloria Música 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 El control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas de tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas de tu unción Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Ve rindo a tus pies En adoración Manifiestate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Abrázame Háblame, Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas de tu unción Dile a tu gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas de tu unción Y cantamos Y cantamos Más de ti Más de ti Dilo Más de ti Más de ti Más de ti Todo lo que anhelo Es tu presencia Más de ti Más de ti, Señor Más de ti Más de ti Más de ti Y más de ti Oclama, pídelo, pídelo Más Más de ti Señor, queremos más Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Queremos ver tu gloria Más de ti Más de ti Más de ti Gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Señor Ven y lléname de ramas de tu unción Te vivimos Te vivimos Te vivimos Te vivimos Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas de tución Más de ti, más de ti Mídeo salón Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti Señor Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Jesús Más de ti Espíritu Más de ti 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 Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Más de ti Más de ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Y tú Así que tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad Nunca haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo 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 Te adoramos solo a ti Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Dile Rey de Gloria Rey de Gloria Yo me rindo Rey del Cielo Levanto a Ti mi voz Que mi adoración Sea grata a Ti Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocar Tu corazón Que mi adoración Sea grata a Ti No hay nadie Como Tú No hay nadie Como Tú No hay nadie Como Tú Señor No hay nadie No hay nadie No hay nadie Como Tú Señor Rey de Reyes Señor de Señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco Mientras me acerco No hay nadie Como Tú No hay nadie Como Tú No hay nadie Como Tú No hay nadie Señor No hay nadie No hay nadie Sonido Si No hay nadie No hay nadie No hay nadie Glorifícate Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Y mientras me acerco a tu trono Glorifícate 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 Señor, Señor, glorifícate Glorifícate, Señor Glorifícate, glorifícate Glorifícate, glorifícate Dale más fuerte las palmas al Rey Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo, exaltado está Oh, oh, oh Oh, oh, oh You are mighty, never-ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing You are no longer, you are so amazing You are so amazing Let the darkness, You defeated Jesus We lift You high Oh 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 Invencible Mi Dios sólo tú, sólo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios sólo tú, sólo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios sólo tú, sólo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios sólo tú, sólo tú Tú eres increíble Invencible, mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú